No puedo darte, amor está en tu alma Contrúlame y controlame Fráquenme, fráquenme, fráquenme Con la ciudad, me sigue en pláquenme Me alegra estar en tu alma Contrúlame y controlame Con la luz que me da la luz Contrúlame y controlame Sobre tuyo, no me juegas de tu alma Contrúlame y controlame ¿No te vas? ¿No te vas? No te vas, no te pides No te vas, no te vas No te vas, no te vas Cuando no me sueltas Contrúlame y controlame ¿No te contestaron? No te vas, no te vas y ya no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas, que no me segas No te vas, no te vas, no te vas, no te vas Todo el amor es que la vida me siente Na niña, na niña, na niña, na niña No te haces que me quede Te bajame así de que te déjame Que no sabes por qué no me sientas En tu boca yo en mi sol, en mi sol Si yo dormí, no te vas, no te vas Si ya me he dado todo y más, todo y más Y como me soltas tu mano Depresión, depresión, si de mi mente No te vas, no te vas, no te vas Si ya me he dado todo y más, todo y más Y como me quiero que no me sueltas tu mano Te bajame así de que te déjame No te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas ¡Gracias!